¿Les ha pasado que tienen organizado el día y que pensaban salir y hacer un montón de cosas y su pequeño o su pequeña se enfermó, está volando en fiebre y no saben qué hacer? Hoy vamos a hablar sobre este tema. ¡Hola! ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Man y Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 23 de noviembre del 2018, se acaba la semana. Nuestro segmento de Mujer Emprendedora, un tema muy interesante en nuestro segmento de Mujer, Familia y Trabajo y es ¿qué pasa o qué hacemos cuando nuestros hijos se enferman? Quiero pedir un pequeño saludo porque el día de hoy es el cumpleaños de mi esposo, estoy muy feliz y desde aquí le mando un abrazo y bendiciones, que sepa que le amo mucho. Ya entrando en materia, cuando se enferman nuestros niños, lo importante y lo bueno de ser unas madres emprendedoras es que podemos cambiar nuestro horario, manejar nuestro tiempo y dedicarles ese tiempo importante cuando están enfermitos de llevarles al doctor, de cuidarles, de que estén en reposo, de vigilar, que tomen la medicina, darles abundante líquido. Bueno, ya vamos a ver el detalle de qué podríamos hacer, pero eso es muy importante. Lo que a veces es dificultoso cuando formamos parte de una nómina o somos dependientes de pedir permiso y en muchos de los casos debemos dejar a nuestros niños en manos o en cuidados de nuestros, de algún familiar, los abuelitos o por último de la empleada, lo cual no es tan bueno. Bueno, y antes que nada y como todas hemos pasado como madres primerizas, lo primerito que deberíamos hacer es mantener nosotros la calma, identificar y tomar los signos, sobre todo si tiene fiebre. Se calcula que sobre los 38 grados centígrados ya está con fiebre. Si está entre 37 o 37.5 grados centígrados, se llaman febrículas, que es decir que el cuerpo está avisando que algo está pasando. Puede ser algún agente externo, ya sea viral o bacteriano, pero en todo caso uno de los casos o uno de los tips que les quiero comentar es que, bueno, y esto en base a mi médico de cabecera, el pediatra que les mira a mis niños, es que cuando tienen este tema de un cuadro de fiebre, hay que mantener la calma, controlar la fiebre. Obviamente aquí sí les recomiendo que visiten a su médico de cabecera y vean qué medicamento les dan, porque esto varía dependiendo de la edad, dependiendo del peso, pero controlar esa fiebre normal durante, o sea que no avance y dejarles que evolucione hasta tres días, porque ahí el médico va a tener la posibilidad de identificar qué tipo de cosa está pasando, si es algo viral, si es bacteriano, como habíamos dicho, si es que ya se presenta, si es dolor de la garganta, comúnmente son los más frecuentes o el dolor en el estómago. Pero mientras tanto lo que podríamos es, y ayuda muchísimo incluso para evitar enfermedades, es incrementar la limpieza bucal, es decir, más de las tres veces recomendadas, cuatro o cinco veces la limpieza bucal, lavarse las manos. También una limpieza nasal muy recomendada que pocas personas lo hace y que es muy, muy recomendada la limpieza nasal a través de suero fisiológico, tomando en cuenta que ingrese cualquier cantidad de líquido con la cabeza completamente hacia atrás y al momento de sonarse que salga, que no tapemos ninguna de las dos fosas para que no vaya cualquier, ya sea líquido, cualquier secreción a los oídos que puede mantener un dolor de oído a futuro, tomar en cuenta muchísimo eso. En todo caso, ¿qué más les puedo compartir? Bueno, claro, o sea, si ustedes tienen un seguro médico, pues ir a aprovechar el seguro. Hay muchos seguros que tienen esta posibilidad de médico a domicilio que también les puede servir para no sacar a los peques a la calle. Pero si da el caso, pues tomar las consideraciones del caso cuidándoles para que vayan al médico. Y también ayudarnos también con abundante líquido, independientemente de cuál sea el líquido, ayuda muchísimo a que el organismo elimine las toxinas. Si tenemos, pues a ver, también remedios naturales como aguitas de infusión, de manzanilla, de orégano, en fin, dependiendo lo que tenga, si es que es algo del estómago, también ayudaría a coladitas, o si es que es un tema de diarrea manejar, el tema de horchatas que se llama. En fin, ya son pequeños detalles que debemos tomar en cuenta y como les decía, mantener la calma, hacerles que descanse y como madres emprendedoras podemos redistribuir nuestras actividades de nuestros emprendimientos, nuestras cosas para dedicarles tiempo a los peques en estas situaciones donde quieren que les apapachemos, donde quieren que estemos con ellos. Esto nos ayuda muchísimo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Les he compartido parte de mis experiencias. Si quieren compartir más las suyas, por favor comenten en este video cómo lo manejan ustedes. Sería muy interesante una retroalimentación por parte de ustedes. Así que, bueno, igual si quieren escuchar muchísimo más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras en iBooks y en iTunes. Y también, obviamente, aquí visiten katiaman.com, donde próximamente van a lanzarse los cursos de emprendimiento, de ventas y de marketing y de todo lo que necesitamos para equilibrar nuestra energía, nuestra vida entre ser mujeres y madres emprendedoras. Si te gustó este video, dale like, comparte y nos vemos de aquí el lunes como otro video sobre emprendimiento. Nos vemos. Chao.